El Sabor de la Negra El Sabor de la Negra Toro, 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 Buscan el Toro El Toro está solo aún, El Toro está solo aún Le mete la mano por allá Azul con el Toro Juan Salsarine Toro girando en la parte En la parte de un ladero del tapón de la manga Salsarine se le apartó Y el Toro se le enrolló nada más Verde con el Toro, Winter Aguilar Winter Aguilar El Toro que se levanta rápidamente Buscando la zona central Winter se le apartó Y se cayó el animal Se chupó uno ahí Dímelo Amarillo 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 El subcampeón nacional de Colegio Arnaldo en Colorado Tavares Caballeriza la Coromoto Todo el turno Tres prevenidos Juan Chacón de Amarillo Jos Mandilla de Azul Rafa Castillo de Rojo Y José Zambrano de Verde Prevenidos Sigue Hernando En Colorado Tavares Arpa Voces Y Toros Coleados Grandes amistades Que me llevo de aquí Del estado Falcón Dos minutos Serán bienvenidos por allá Por mi estado Aguárico Al gordo Amílcar Amílcar Gómez Sigue el Toro en el suelo Que no se quiere levantar Sigue Hernando El Colorado Tavares Arnaldo El Colorado Tavares Toyo Médano Toyo Médano Presente Gracias por el apoyo A Toyo Médano Cruz Sánchez Su propietario Todo en respuestas Originales para su Toyota Dice presente En la manga de Colé Y Mar del Moral Un minuto Un minuto Sigue Hernando El Colorado Tavares Sigue y continúa Hernando El Colorado Tavares El Toro Está en el suelo No se levanta Dímelo Treinta segundos Treinta segundos Tres y cuatro Está bien Dos y tres De septiembre Dos y tres De septiembre San Felipe Yaracuy Veinte mil O más Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Coladores El resultado Del turno Número dos Ya lo tenemos Y quedó De la siguiente manera Para Hernando Para Hernando Tavares Tiene una Coleada efectiva Y el Toro De la Puerta Para Juan Salserine Tiene una Coleada nula Y Winder Aguilar Una coleada Efectiva Tiene un Treinta y cinco La aplicación Del artículo Treinta y cinco Chacón De amarillo Don Díaz Tiene un Tiempo vencido